¡Adiós! 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 Una vez que aparecen una gente acuerde colocando el esfuerzo con los cantos de esfuerzo con la gente de acuerda que hay arriba y arriba. Para tu vida quiero, para tu vida quiero Una escalera grande, una escalera grande y otra chiquita Y arriba, y arriba, yo no soy marinero Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Los cinco piados Yo no soy marinero Yo soy capitano Yo no soy marinero Allá arriba, allá arriba Yo soy capitano Porquítere, porquítere Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy capitano Yo soy capitano Para bailar la bamba, para bailar la bamba, necesitas una bosca de gracia y algo más dinero. Una vez que apareces, una vez que apareces, hay que seguir con la mente mi fiebre, polémica de los diez.